NICOLA BRUNO CORRADI SOLIMÁN A sus 83 años ya tiene las miradas del mundo puestas a sobre él. Es que su nombre aparece entre los más de 7.000 curas denunciados desde 1950 a nivel mundial de haber cometido repetidamente hechos de vejámenes y abusos a niños y niñas. Nació en 1936 en la ciudad de Verona, Italia. Allí se formó como sacerdote e ingresó a la congregación Antonio Próbolo. Según algunos testimonios italianos, con apenas 20 años, Corradi y otros religiosos incurrieron en violaciones, masturbaciones obligadas y relaciones de sodomía cometidas en los dormitorios, baños, salas de juegos y eventualmente en el confesionario del Instituto Antonio Próbolo de Verona. Según lo revelan las denuncias de sus propias víctimas. Cuando eran descubiertos, no eran expulsados, encarcelados, ni siquiera interrogados por la investigación esclesiástica. Simplemente los trasladaban a otros países, principalmente del continente americano. Verona era considerado uno de los sacerdotes más violentos, no solo sobre los abusos, pero era violento de su. Y el fratello de Corradi, que era el director del Próbolo, lo ha tenido que enviar a Argentina porque era muy violento. Incluso, la fiscal de la República de Verona, doctora Valeria Ardito, escribió claramente en un acta que don Nicola Corradi se mudó a la Argentina en enero de 1970, lo cual data que en ese momento, dentro de la congregación, ya se conocía sobre sus tendencias de pedofilia. El 31 de enero de 1970 es la fecha de ingreso de Nicola Corradi al Instituto Antonio Próbolo de La Plata. Según los registros, Andel Colegio fue enviado para colaborar en la educación de la institución. Ejerció como maestro de articulación oral, fue vicedirector y hasta cumplió tareas de director y administrador del instituto. En 1997 fue derivado a Mendoza. A la provincia llegó un primero de marzo. En estas tierras, fundó una nueva sede del Instituto Antonio Próbolo, en un gran predio ubicado en Luján de Cuyo. Las denuncias en contra de Nicola Corradi a un lado y al otro del Atlántico se comenzaron a conocer en 2009, en Italia. El escándalo comenzó el 29 de enero de aquel año, cuando un periodista del diario italiano El Expresso publicó testimonios, escritos y filmado de los primeros 15 exalumnos de Próbolo que confirman haber sufrido abuso y violencia de más de 20 sacerdotes. La pedofilia al Próbolo Nicola Corradi ya está sentado en el banquillo de los acusados, señalado en seis hechos de abuso agravado y corrupción de menores, mientras que en La Plata lo imputarán en ocho hechos. De esta manera, la justicia argentina será la primera en el mundo en proporcionar una verdad judicial sobre el caso propio. La Plata lo imputarán en el mundo